Hola pues, dale, vámonos con Don Omar y la cantadera en Bolivia, ¿supiste lo que pasó? Ahí sí, vámonos con Don Omar, ¿qué fue lo que pasó con el concierto de Don Omar? Que hay gente hasta detenida y todo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Mire, hermano, supuestamente el hombre iba para allá a cantar en Bolivia, ¿verdad? Entonces el avión que arrestaron, pues supuestamente no contaba con la seguridad y cuando iban con la seguridad que se supone que tuviera para volar y cuando iban a volver de nuevo, cuando se supone que hubiera otro ya era muy tarde pero mire, arrestaron a un par de gente, eso dijo el hermano, arrestaron a un par de gente por, supuestamente, y que ellos defraudaron a personas pero no sé de verdad que sea eso, si en verdad defraudaron o no Está detenido, se supone que el que organizó el evento, ¿verdad? Ese es uno Sí, lo, sí, lo, ya Pero, ¿y por qué? Edifícame, que no sé si yo leí mal pero también de que hay un hermano de Don Omar detenido, ¿por qué? No, a quien yo escuché fue al hermano de Don Omar hablando ¿Entonces era un hermano? El hermano de Don Omar, el hermano de Don Omar era el que estaba diciendo que arrestaron a un par de gente, al manejador y esto por, supuestamente, supuestamente por, este, porque hubieron víctimas de fraude ¿Qué verdad sea? Yo no sé, pero yo lo leí Ok, que la suspensión del concierto se entendió que fue fraude Eso fue lo que pasó Sí, bueno, a lo mejor, de verdad Sí Pero mire, pero mire, hermano, estaba tú Sí, bueno, tú sabes cómo son esas gente en Bolivia Se querían amotinar, como uno dice Sí, 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 eso, eso, yo, 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 yo vi un par de cables internacionales con respecto a la noticia Y qué pena, Luis, te voy a hacer una pregunta A raíz de que ya un Daddy Yankee, verdad, está retirado y otros artistas del género borico están retirados ¿Tú no crees que ya está bueno que Don Omar también debe dejar los escenarios? Estoy equivocado Chico, pero no estás equivocado Ya es tiempo, ya hay muchísima nueva generación, hermano Ya hay muchísimos mejores Pero el hombre quiere seguir demostrando que todavía él puede de papá Sí Eso es lo que pasa Pero tú no crees que es bueno ya retirarse por todo lo alto Ya Por todo lo alto Me salió el sureño, eh Sí Sí, no, yo, yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí Yo pienso que ya es tiempo Pero si el hombre no quiere y todavía la pega porque supuestamente está pegado Giovanni, yo este Giovanni Pero aquí, aquí, ah, pero no aquí Pero en algunos países porque aquí no Bueno Aquí vamos, está claro Bueno, en Hay muchos artistas que viven en el nombre que tienen Muchos Y de repertorio que tienen Y la trayectoria que tienen Eh, supuestamente en Bolivia Iba por un estadio que estaba lleno Que estaba lleno de las boletas Bendito, pero no sé Porque de verdad no averigüé tanto Es que no dieron tanto la noticia Yo averigüé, pero no dieron toda la noticia Bien Lo que dieron fue que arrestaron Bien, ¿qué más me tiene Luis? Bueno, pues, Giovanni Es que podemos hablar De lo de Fogón ¿Lo de? Te cortas El fogón Ah, ¿qué me tiene nuevo de May Félix? El fogón ¿Qué hay de nuevo? Ok, Giovanni Sí La cuestión es más seria La cuestión es más seria De lo que hablamos ayer Ajá ¿Te acuerdas que ayer dijimos que ¿Te acuerdas que ayer hablamos que Yailín y la hermana? Sí Pues ahora supuestamente Supuestamente apareció otra más Hay tres Y quien empezó Y quien empezó Fue que llegaron al salón de belleza Y Fogón estaba Y Yailín le preguntó a Fogón ¿Quién era ella? Y cuando ella le dijo Empezaron a decirse cosas Y terminaron peleando Y las otras dos se metieron Mira Le dieron a Fogón Hasta con el cubo del agua Como dicen Pero déjame decirte algo Sí Déjame decirte algo ¿Tú sabes por qué Fogón está callada? Sí ¿Por qué? Porque esto es un caso Que es criminal Y mire mi hermano Quédese callado Que los cuartos que usted va a recibir Va a estar bien por un buen tiempo Por un par de bofetas Yo cojo el dinero ¿Tú crees? ¿O tú no? ¿Tú crees Que May Félix va a conseguir dinero Con lo que le acaba de pasar con Yailín? ¿Tú entiendes eso? Duany Sí Yo no creo Yo estoy seguro Yo estoy casi seguro De verdad Ellos están trabajando Ellos están trabajando callados Ella no ha dado declaraciones Ella no ha salido a hablar En ningún medio Ellos están trabajando callados Y por qué te estoy diciendo eso Tú quieres que Como te dije Se estaban peinando Y le preguntaron Y ahí empezaron Primera, después Que se acabó todo Lo primero que ella hizo Fue llamar a su marido Y después llamar a Luis Nicol Porán Y Luis Nicol Porán Fue para ella Y habló con las dos Y las dos dicen lo mismo Que lo que dice Fogón Lo dice Yailín Eso fue lo que Lo que el tipo dijo ¿Oíste? Pero sí Pero una pregunta ¿Y dónde están los supuestos videos entonces? ¿Dónde están los supuestos videos? Bueno Porque supuestamente hay videos ¿Dónde están los videos? ¿Por qué no han salido los videos? Duany Duany Estamos hablando que Detrás de todo esto Es la esposa de Anuel ¿Oíste? Sí Pero es que tiene que ver eso Eso no tiene que ver Porque si el abogado Que ponga a May Félix Pide esos videos Hay que darle esos videos Lo están reteniendo No, no No, no Sí No, no hermanito Eso es verdad Pero recuérdate Que Anuel va a estar ahí Y mire Lo que haya que hacer Lo vamos a hacer Para tratar de que eso se quede así Y a Fogón Se va a quedar con las galletas Y con la boca partida Pero le van a dar Una moña buena Como dicen ustedes Ya tú verás Bueno, esperemos Esperemos que así sea May Félix es mi amiga Y ojalá que le dé una moña buena Para que me se caiga el guito Dale, ¿qué más me tienes Luis? ¿Estamos bien Luis? Bueno pues No No pues No pues Doni Lo que te quería Lo que te quería decir Porque te voy a cambiar Lo que te iba a hablar Pero Supuestamente Tú sabes quién es Alajaza ¿Verdad? No, pero claro El tipo que el padre Lo bajó de la tarima Pues Pues Exacto Mira hermano Supuestamente Ese hombre Es el que cuadra Todita la fiesta Y habla con todo el mundo Y Alajaza Se está creyendo Se está creyendo que es un Un braspi Y no quiere hablar con la gente Pero la cuestión es que Alajaza Alajaza hay que pagarle El día primero Y si ya le pagaste Y pasó algo Y me voy Pues ya yo cobré Me voy Y nos vemos ¿Me entiendes? Es que ya el cobró Es que el cobró Antes de subir a tarima Esa orquesta Aquí los grupos así Que tienen renombre Cobran antes de subir a tarima Antes hay que darle Todo su cuarto Antes No A eso mismo Es lo que me refiero Y mira Para irme Para irme Por último Para irme ya Eso de DJ Adonis DJ Adonis ¿Verdad? Sí Como el hombre Como el hombre Supuestamente entró Entró empujando a la gente Y cuestión Yo no sé para qué ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú sabes de eso? Sí Pero que aquí Quieren hacer una tormenta En un vaso de agua también Eso es una reempujadita No es nada Mírenlo ahí Mírenlo ahí Lo de Adonis Sigue abajo Míralo ahí Ahí está en pantalla Mientras tú hablas Mira ahí empuja Emilio Ángeles Ahí empuja la bailarina Pero que aquí De todo Quieren hacer un sonido Y una bulla Es que yo no vi gran cosa Yo no Lo que él hizo ahí Gran cosa Pero Pero Según él La actitud que él tomó Es porque él estaba ahí Desde muy temprano El lugar estaba lleno Desde las 5 de la tarde Y aparentemente Los organizadores Lo hicieron esperar Más de la cuenta Aparentemente La actividad No había organización Y él se molestó Por eso Pero lo están condenando Por lo que estamos viendo Ahora mismo en pantalla Que para mí No es una gran cosa Vamos a estar claros Hombre Que aquí todo es un sonido Es ver Sí Todo es por sonido Hermanito Es verdad Eso no es para tanto Exacto Eso no es para tanto Pero también Usted como artista Tiene que bregar Y se debe a su público Eso es lo que pasa también Hermanito Así mismo es Así mismo es Mi hermano Luis Nada Luis Un abrazo Ahí estuvo mi hermano Luis Desde Boston Un abrazo Luis Bendiciones Ahí estuvo el contenido de Luis Miren Duany ¿Qué te pasa? Aquí cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más baratos Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez Rodamos contigo Donde vayas ¿Y ahora? ¿Qué te pasa Duany? Que tengo 7 meses Que compré Donde Gómez Álvarez Y esta goma Tiene 7 meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano